La séptima, aquí está la salida Lady Angie en el riel de muestra velocidad, señorita Karel con Sara Victoria, afuera playa Solimar, está en el comando Lady Angie, dos cuerpos en la buena, Sara Victoria, avanza el segundo con señorita Karel, ahí está también buscando camino playa Solimar, adelante, corre Lady Angie con dos cuerpos en los 700 segundos, Sara Victoria en el tercero está avanzando playa Solimar, después señorita Karel, qué belleza, última Queen Pirate Lady Angie, dos cuerpos en la buena, Sara Victoria sigue avanzando en el segundo, en el tercer puesto playa Solimar y cuarta señorita Karel, aquí en la recta 350 por delante Lady Angie, Sara Victoria, afuera playa Solimar, adentro señorita Karel, pegadita al riel Lady Angie con dos largos y medio, Sara Victoria en el segundo a 150, Lady Angie en el riel dos largos y medio, segundo Sara Victoria, tercero playa Solimar, ganando Lady Angie, Lady Angie ganadora, Sara Victoria en el segundo, después llegan estrechamente, ahí entre playa Solimar, señorita Karel, afuera, qué belleza, y última Queen Pirate.